Tiempo para que el niñito gane Quieren que haga el doble tiempo pero yo no puedo porque tengo el doble de sufrimiento Así te lo digo yo tengo todo el tiempo Porque yo solo tengo el talento Yo no estoy quedado en esto Yo estoy agrandado, así te lo digo Yo tiro los dados, yo ahora estoy quedado Yo en esta rima estoy cuadrado Pero igual yo tengo el tiempo que agoté Del sufrimiento, así te lo digo Yo no miento, yo tengo todo el estilo Que agoté, reprime porque yo Soy el himen que rompes cuando se te rompo Los dientes, puto Eh, 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 puede ser ¿Qué es ese modo? Puede ser, puede ser